¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a ver, en el último vídeo he intentado utilizar a la biclásica. No lo he logrado. Vamos, al final eché el cálculo de lo de las gemas porque estaba viendo que más o menos un mínimo de 400 gemas se pueden conseguir en una partida, más o menos de media 400. Si ponemos 14.000 entre 400 gemas que puedas conseguir, son 35 partidas en 10 días. Creo que eran 10 días o una semana. Yo creo que es asumible para conseguir, porque al final son 140 bolsas de 100 gemas. Yo creo que puede ser asumible, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Sobre todo si en cada partida te deja conseguir más de una bolsa, porque si no son 140 partidas mínimo. Yo creo que se puede conseguir fácil la bandida. 35 partidas en una semana cualquiera las puede jugar, entre que estés aburrido y no estés aburrido. Pero bueno, son mis cálculos. Ahora vamos a por la B, que es el tema de este vídeo. Vamos a intentar utilizar a la B clásica. No lo he conseguido hasta ahora, porque en el vídeo anterior me salió solo en una de las partidas y era la batallita de bebés, que aparte fue un horror. Estuve a punto de cortarla y todo. Pero bueno, vamos a empezar con Colt. Conseguimos esto. Este mapa lo bueno que tiene es que enseguida consigues orito para coger otra persona, otro personaje. Vamos a coger otro Gred para farmear más rápido. Una llavecita. No me interesaba en este caso una llavecita. Prefiero que me salgan cuando son más caros los cofres. Pero bueno... No puedo escoger yo cuando me toca y cuando no me toca. Vamos a tirar esto aquí, que me destrocen los espíritus de fuego rápido esto. Y aún encima el horno también quede dañado para conseguir antes el lorito. Nos fusionamos a nuestro querido amigo Greg. ¿Seguimos? No le vamos a seguir, pero le dañamos. Queda dañado. Uf, ahora puedo quedar dañado yo. No tengo oro. Prefiero esto, la verdad. Ya que tengo... Mierda, se me va a ir este oro. No quiero que se me vaya este oro. No quiero que se me vaya este... Bien. Vamos a coger la fusión de Colt. Ay, que se me va la voz, chico. Vamos a ver. Pues otro de este. No quiero otro Greg. No me interesa. ¿Y aquí qué? Venga, para allá. Esto ya que lo tengo medio dañado. Pues vayamos con él. Este me ataca. Vamos a coger... Pues Rey. No me aporta mucho, pero bueno. Vení. Esto por aquí. Vamos a tirar aquí, ya que tengo otra bombita. Y conseguimos esto. Vale. No, 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 no. Me lo creo. No me lo creo. ¿Me vas a echar? No. No me lo puedo creer, macho. Me matan a otro, y otro, y otro. Esto es una mierda pinchada en un palo, tío. Ya te lo digo. Necesito... Orito, un cofre, otra llave gratis. Me dejarán coger... No, tío. No, me van a matar, eh. Tengo para coger dos... Me quiero curar. Que se enfrenten con esto, claro que sí. Ya nos hemos curado, al menos. Me tengo que quedar aquí y reponerme. Vamos a coger otro. No sé para qué, pero bueno. Es que otro más gratis me ha salido. Es que me persigue a mí también, amigo. Cuarto, eh. Cuarto con la mierda de partida que he hecho. No, 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 no. No, que me mata. Me mata. Uf. Cuarto con la mierda de partida que me ha salido. Esto es increíble. Este juego es increíble. Al final he matado a dos. He matado a dos. ¿He conseguido tres llaves gratis seguidas? ¿O ha sido un espíritu que me ha bendecido? Y me lo he soñado. Porque ha sido increíble. Vale. Vi. Vi. El objetivo es vi. Chica. Esta vi. Necesito esta vi. Usarla. Que me aparezca. Duos dinámicos. Dame a vi de primeras. Dame a vi de primeras, chico. Vamos a ver. Pues me voy a llevar a Greg. Aquí. Me voy a llevar al Monta. Por razones obvias. Lo sabe todo el mundo. Menos tú. Que no te has querido enterar. Porque me llevo al... Vi. Vamos aquí con vi. Vale. Ahora tengo que encontrar lo de vi. Vale. Que va a estar chido, ¿verdad? Lo de vi. Va a estar chidito. Me voy a llevar a la reina. Pero tampoco me hubiese venido mejor Mavis. La verdad. En este punto de la partida. Y con la squad que estoy reuniendo. A ver. 35 monedas. Me sale aquí otro arbolito. Así que ya tengo para fusionar a... No tengo para fusionar. Pues me voy a llevar a Penny. Me voy a fusionar a Penny. Y vamos a venir aquí a por estos dos árboles. Y a por todo esto que la gente se ha marchado. Pues yo se los talo. No hay gran cosa aquí. Necesito 50 monedas. Mierda. No quería encontrarme esto ya. Quería encontrarme para farmear. Pero bueno. Me ha dado ahorita también. Así que no me voy a quejar. Venga. Necesito fusionar a alguien, tío. Vamos a fusionar a vi. Pero aún así sigo... Con 50 de coste. Mi squad. Lo de vi. Y por tener... Fusión o algo. No me mates. No me mates. Que puedo fusionar aquí. Rey bárbaro. Tengo uno mega tocado. No sé quién es. Vamos a coger antes de que vengan las enredaderas. Esto rápido. Y necesito algo de curación. Este árbol me puede ser salvador. Más este orito. Pues voy a coger el montapuerco. Así fusiono. Así estamos. Vaya mierda, tío. No estoy yo convencido de todo lo que podía tener. Y todo lo que tengo. Vale. Vamos a empezar a ir al centro. Le hemos dañado a alguien. Bastante. Voy a llevar más bárbaros. Y me queda un mapa por coger. Conseguimos aquí esto. No me dañes. No tengo ya. ¿Tengo este para farmear? Sí. No estoy yo. Nada. Pero que nada viene en esta partida. Tengo que cazar a alguien. Como por ejemplo. Este. Voy a terminar yo for. Vamos aquí. Terminamos forráneos. Vale. Me hubiese venido bien un mediquito. No lo voy a negar. Pero bueno. Otra cuarta plaza. Creo que la anterior también fue cuarta. Y nos hemos utilizado a B. Que mola lo de las abejitas. No he llegado a comprobar. Si por cada B que tienes. Te van sumando abejas. Así que he visto que una. Se me ha ido fastidiando. Y al final mira. Vamos a conseguir otra mega más. En esta partida. Otra vez me quedo sin B. Pero bueno. Ya la hemos probado. Hemos logrado probar las abejitas de B. Cambia formas. Esto. Empezar con duende. Empezar con duende. Es lo mejor. Vamos con Shelly. Vamos a duende. Te daño. Síguelo. 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 No. No me lo puedo creer. Vale. Vamos a coger a Shelly. Conseguimos aquí bien de orito. Te explota a ti. Amigo. Vamos a coger. Cold. Razones obvias. Y duende. Por oro. Infinito casi. A ver. He visto un vídeo. De un zumbao. Que debe de tener la developer build. Porque si no. No me lo explico. Ese vídeo. Otra Shelly. Vamos a ponernos aquí. A ver. Vamos a matar a este primero. Penny. Nos da aquí. Mapas por todos lados. No es mala Penny. Pero bueno. Vamos a coger Shelly. Y vamos a coger aquí. Más mapitas. Tenemos aquí mapas por un tubo. Y nos podemos hinchar. Si no entramos en mucha batalla. Vamos a coger esto rápido. Nos dan orito estos osos. Así que por eso los cogemos. Vamos a ir ya con Nita. Y. Más Penny. Esto es un desfase. Cada dos pasos que dé. Tengo aquí. Me puede salir una Nita. Por favor. Montapuerco. No es lo mejor del mundo. Pero como tengo aquí. Esto. Tengo aquí esto. Paca. Con llavecitas gratis. Vamos a coger más Penny. Es que no necesito. Más que. Venir a recolectar. Lo mejor que pude haber hecho. En mi vida. Chaval. De Squad Busters. Vamos a por Nitas. Porque si no. Esto va a ser un desfase. Fua. Que desfase chaval. Y por no esperarme al final. Para recolectarlas al final. Tengo aquí monedas. Tengo aquí monedas. Por un tubo. Vamos a coger gallinitas. Vamos a coger Reyes Bárbaro. Fijaros aquí mis ositos. Fijaros la diferencia que tengo con el resto. Es una exageración. Vamos a llevar Nitas. Y tengo más cofres gratis. Vamos a llevar esto. Solo me ha dado uno. No me lo puedo creer. Me está quitando. Me ha quitado ahí el primer puesto. Por enfrentarme. Por no enfrentarme con él. Pero bueno. La verdad es que nada mal. Un buen este. El conseguirá Penny. En... En cambiaformas. Penny en cambiaformas. Ojito. La verdad. Conseguimos esto. Una fusión. Esqueletos gigantes. Gracias a... Gracias a los osos. De Nitinia. Y 1500 puntos. Nos quedan 700. Para... La siguiente. Para el siguiente nivel. Del viaje squat. Estamos ya en nada de Liga Squatio. Una pequeña gemeada. Aquí gastándome los 195.000. Me podría llevar a muy cerca. ¿Qué es esto de gratis? Esto no es gratis. Porque tengo que pagar. Y no quiero pagar. Así que no me lo pongáis como gratis, tío. El paso que me toca no es gratis. Ya he reclamado este cofre. No es gratis. Así que dejar de tocarme la moral. Amiguiños. Vale, chavales. Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seguimos a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. Apoyad a Squad Busters. Claro que sí. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.